como están amigos de amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y hoy te voy a enseñar para que tú puedas insertar un título a tu gráfico y que este título sea de forma personalizada para ello nos vamos aquí el gráfico insertar título y aquí tenemos el título pero quiero que este título se cambie de forma automática y personalizada entonces hacemos lo siguiente elegimos este cuadrito donde está el título seguidamente nos vamos aquí a la celda de fórmulas o barra de fórmulas igual y vamos a vincular a la celda donde vamos a ingresar el título aquí por ejemplo la celda h presionamos un enter y ahora ingresamos el título y como puedes apreciar ya tenemos el título personalizado podemos combinar y centrar mi título ahí está mi título personalizado bien ya tenemos nuestro título entonces para hacerlo más interesante podemos agregar aquí con la tecla windows más punto y podemos agregar un emoji ahí y también podemos agregar otro aquí al final windows más el punto y podemos hacer un título más personalizado hacemos clic fuera y como puedes apreciar ya tengo mi título personalizado como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse compartir el vídeo dejar sus comentarios que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes